que tiene como dos partes, la voy a leer si me deja porque el programa está pequeño, pequeño, pequeño. Conferencia invitada, el don de la actividad física y el deporte, a cargo de José Luis Conde. Y antes queríamos, pues un poco en la unión, en la línea en la que va el proyecto, queríamos presentaros, ya que todo el área está implicada, o la mayoría de él, y un poco siguiendo también el recorrido que ha hecho Carolina, que diga, perdón, Carolina es la del proyecto, María Luisa, perdón, María Luisa es revenir del profesor universitario que empieza dando docencia, después abre puertas a dar cursos, a dar posgrado, a dar máster a nivel internacional, a nivel nacional, empiezan a crearse puentes de unión, empiezan a crearse programas de doctorado internacional, empezamos a asistir a proyectos y programas Erasmus de movilidad, y a partir de ahí, por unión de toda nuestra área, y con las áreas y compañeros de otras universidades europeas, pues al final hemos podido conseguir un proyecto europeo que no es fácil, que no es fácil en la Universidad de Granada, y que ahora mismo es el único que se coordina desde la Universidad de Granada este año. Entonces, nos parecía interesante que veáis qué se pide y qué líneas de investigación se están evaluando y se están promocionando a nivel europeo en nuestra área. Va muy relacionado también, y ahora lo veréis cuando os explique un poco en qué consiste el proyecto, va muy relacionado con la conferencia y la experiencia que nos va a contar José. Entonces, pues, deciros que tenemos un proyecto europeo, que es una propuesta de intervención para el desarrollo de la resiliencia en la educación superior, que es casi única, porque en educación superior muchas veces atendemos a contenidos, más que a trabajo y a desarrollo de competencias transversales, y que nos enseñan y nos educan para la vida posterior. Resupérese su acrónimo, podéis escribirlo cuando salgamos, ahora lo veáis, lo veréis en la página web, en redes sociales, y podéis ver todo lo que estamos haciendo, y es la superación de adversidades. Pues, ¿por qué resupérese? ¿Por qué pensamos que había que abordar un proyecto que se llamaba Resupérese? ¿Un proyecto que desarrollara la residencia en la educación superior? Sí, ahora ya va muy seguido, yo voy a ser breve. Un poco contaros, quería transmitiros por qué se solicitó el proyecto, qué países estamos, cuáles sus objetivos generales y específicos, cómo va a ser su ejecución, en qué estamos ahora, una propuesta de intervención muy importante que estamos haciendo en todos los países, y nuestros resultados. ¿Por qué se solicita? Se solicita Resupérese porque muchas veces estamos ubicados en contenidos, en enseñar al alumnado a diseñar actividades, tareas, a darles todo lo que son los principios anatómicos, fisiológicos, etc., de lo que es la actividad física, por ejemplo, o de otras áreas, pero nos olvidamos un poco de que cuando estos alumnos acaban o cualquier carrera que pueda estar relacionada con un ámbito o una relación de tipo social, es decir, médicos, enfermeros, etc., actualmente no sabemos abordar los problemas que nos vienen de nuestra situación profesional. Incluso, incluso y como profesores detectamos que había multitud de alumnos que cada día les cuesta a un mundo superar nuestras clases, superar su vida, sus problemas, y problemas que han cambiado mucho del siglo XX al siglo XXI, y para los que incluso el profesorado no estaba preparado para abordar. ¿Cuáles eran nuestras prioridades horizontales? Están marcadas por la SEPIE, por un convenio europeo. El primero era abordar la transformación digital a través del desarrollo de la preparación digital, la residencia y la capacidad. Ahora veréis el porqué. La superior, promover sistemas de educación superior interconectados, europeos, y los temas abordados principalmente son la salud física, el mental y el bienestar de toda la comunidad universitaria, las competencias sociales y la creación de planes de estudios, cursos nuevos, materias o contenidos que puedan ir en nuestras asignaturas, en todas, de forma transversal, que sean innovadoras o se puedan realizar en conjunto. ¿Por qué se solicitó el proyecto? ¿Sabéis lo que es la resiliencia? Es ahora un constructo que está muy de moda, y lo más importante es que es la capacidad del ser humano para afrontar y para superar adversidades. Y si está en ella, para saber confrontarla y salir de ella, o convivir con ella para un estadio superior, o en una fase posterior poder superarla. Nuestro equipo quería aportar productos, herramientas para el trabajo y para la formación en resiliencia en el ámbito educativo, pero sobre todo en educación superior. Queremos dotar de herramientas de superación alumnado y profesorado a toda la comunidad educativa, desarrollar un programa de difusión de buenas prácticas docentes para estudiante y profesorado, creación de herramientas audiovisuales que permitan, que es muy importante hoy en día, la formación y que haya un recurso online. Estos son nuestros países participantes. Somos España, la Universidad de Granada, Portugal, la Universidad de Algarve, en Faro, Serbia, la Universidad de Belgrado, la UNISOP, la Facultad del Deporte, en Noruega, la Facultad del Deporte también, de Bergen, y en Italia, la Facultad de Educación de la Universidad de Nápoles. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Nuestro objetivo era analizar, diseñar y posteriormente evaluar un programa de intervención que desarrollase todos los constructos de la resiliencia, que son muchos. Y si os podéis, si podéis abarcar un poco, estudiar un poco el constructo, veis que casi todos, o un montón de constructos, de los que trabajamos cada día, y sobre todo abordados desde la didáctica, son los que construyen y desarrollan esa capacidad de resiliencia. ¿Qué queríamos? Evidentemente, tuvimos claro después del COVID, el proyecto sale después del COVID, que lo que nos salvó de la pandemia fue, hasta el nivel de salud mental, fue el arte, la actividad física, la música, el cine, la danza, etc. De hecho, la multitud de vídeos que analizamos antes del proyecto era todo el mundo compartiendo este tipo de actividades de área, en estas áreas, ¿no?, de contenidos. Por lo tanto, nos fijamos en la expresión corporal, la actividad física, el deporte, dentro de ella, el milfulness, yoga, etc. En el mundo digital, la comunicación, las artes esténicas y visuales, la narrativa y la cultura, que generen patrones de conducta resilientes. Y escogimos a cinco universidades que eran pioneras en cada una de esas áreas. Esto es un poco el esquema, el esquema del proyecto. Empieza con una primera fase en la que queremos es, lo que queremos es identificar cuáles son los factores resilientes presentes en el aula, tanto para profesorado como para alumnado, establecer una actualización que ya se hizo, un primer programa, un primer curso para el profesorado, para que nos sirviese a los que estábamos dentro del proyecto a poder abordar y realizar correctamente esa propuesta de intervención que queríamos hacer y desarrollar un sistema de evaluación que nos dijese si el alumnado y el estudiantado y el profesorado mejoraba con nuestra propuesta de intervención. A partir de ahí, creamos un manual, que es el manual Resuperes, en las áreas que hemos descrito anteriormente. Todo ello tenía una presentación, bueno, tenía el enlace a la página web, vídeos y demás, pero como ha habido un pequeño problema, lo he dejado en PDF, pero ya os digo que a partir de ahora os voy a poner los enlaces a los que podéis ir y ahí está todo y lo podéis chequear. Después, ¿qué hicimos? Pensamos que era súper importante crear una página web en la que estuviera todo el proceso de nuestro proyecto Resuperes y todos los resultados que vamos a aportar. Uno de ellos, el manual, para que tanto estudiantes como profesorado, como cualquier persona de comunidad educativa de primer nivel, de segundo, es decir, primaria, secundaria, universidad, FP, etcétera, pudiera abordar y pudiera tener acceso a todos los contenidos. Y en la página web aparece ese manual. Además, no es una página web al uso, sino que tiene un programa que está en progreso, está en proceso, tiene un programa de formación a nivel online que cualquier alumno, profesor, etcétera, puede seguir con todas las actividades que se están desarrollando en los estudios piloto que estamos haciendo para la mejora de la resiliencia. Lo siguiente fue diseñar, aplicar y evaluar, que aún estamos en ese proceso, ese programa de intervención con actividades desde las áreas que os he comentado para el desarrollo de la resiliencia. Y por lo tanto, hemos creado un estudio piloto que ahora veremos muy poquito, pero que os va a dar una idea bastante clara de lo que queremos hacer. Y ese estudio piloto se realiza en cada una de las universidades y con cada una de las áreas diferentes. Hemos diseñado dos congresos para la difusión. Uno es en Noruega, ahora en mayo, con los cuatro estudios pilotos que tenemos que se realizarán. Y otro al final, en Portugal, el punto 10, para difundir todos los productos que salgan del proyecto europeo. Posteriormente a la página web habrá una app. ¿Por qué? Porque queremos que de forma rápida y además muy accesible podamos tener acceso a todo ese programa de intervención que puede cada uno realizar por sí mismo y que está descrito en la página web. Nuestro último producto es crear, nuestra idea es crear, y ahora lo veréis un poco más visual, es finalizar creando una asignatura o crear contenidos que puedan ser transversales y que puedan realizarse en todas las asignaturas. Es decir, que todas las asignaturas puedan tener actividades desde la diferente área en la que se encuentre para desarrollar todos los constructos de resiliencia que son tan importantes al final para el crecimiento personal. Bien, esto es un poco más visual de qué partimos, de ese manual que nos ha hecho recoger todo. En el camino tenemos la página web y la app y nuestro final es crear un itinerario para todas las carreras universitarias. Es muy ambicioso, pero somos resilientes, lo vamos a lograr. Finalmente, si lo pensamos, todos los profesores, José, ahora lo va a demostrar, simplemente con la actitud en clase y con hacer ciertas actividades o dar los contenidos de una manera u otra utilizando recursos metodológicos que nos lleven al trabajo del liderazgo, de la autoestima, del autoconcepto, del trabajo en equipo, afrontamiento de situaciones y demás, se trabaja la resiliencia. Es simplemente eso. ¿Cuál es nuestro plan de actuación? Tenemos cuatro fases. La primera ya os la he explicado, el recoger todo lo importante de la resiliencia en educación superior. El segundo es en el que estamos, es en la fase de ejecución en las que estamos haciendo proyecto piloto. El tercero es la fase de implementación de la asignatura y el cuarto una evaluación final, recogiendo también cuando puedas las evaluaciones parciales. Bien, ¿qué es la propuesta de intervención que estamos haciendo? Son, es un trabajo para implementar el estudio piloto que os decía y en el cual lo que hacemos es diseñar una intervención con todos los constructos importantes para nosotros que hemos sacado de esa revisión bibliográfica que es lo más importante que se trabaja y sobre todo en educación superior se realizarán los cinco países, se realiza una intervención de cinco días de trabajo y después evidentemente hacemos un pretest y un postest. No solo de la mejora de las habilidades y de las capacidades que hayan podido mejorar con respecto a la resiliencia de los participantes, sino lo que nos interesa para crear después la asignatura es ver para la persona que lo está realizando qué es lo importante o cuál es cada una de las actividades que hacemos en esa semana qué le ha aportado más o cuáles las que creen que son más importantes para ese desarrollo de la resiliencia. aparte de evaluarlas y valorar una cosa muy importante para nosotros que es la cohesión de grupo y actividades como liderazgo y trabajo en equipo. Este fue el estudio piloto que acabamos de desarrollar en Granada fue hace cuatro semanas y ya hemos hecho la semana pasada el de Portugal y el nuestro nosotros somos especialistas en actividad física educación física y expresión corporal por lo tanto nuestro proyecto piloto estaba diseñado y se llama if I feel better I am better vais a ver ahí están los cinco el primero en España que os acabo de explicar Portugal tiene una que es una universidad que tenemos aquí compañeros que han venido muy importante en cuanto al heritaje cultural además en cuanto a la comunicación arte y comunicación audiovisual su proyecto piloto era de esa área después iremos a Serbia que es Overcoming Training in Resilience que es un estudio piloto diseñado en el entrenamiento deportivo el cuarto es en Noruega que es un estudio piloto como decía María Luisa también resiliente y se trabaja una intervención en virtualidad self defense and music porque son expertos en esa área y el último es en Italia en Nápoles y el área más importante que tienen ellos y lo que son pioneros y son fuertes es en la literatura narrativa y en el editario cultural que es también muy importante para la resiliencia yo os voy a explicar yo os voy a explicar el nuestro de forma breve para que lo veáis estos son nuestros objetivos ya los he dicho no os lo voy a repetir pues diseñar el proyecto Resuperes desde nuestras áreas y aplicar y evaluar las competencias en las que trabajamos para que se mejore los objetivos específicos eran identificar los factores resilientes y justificar las actividades más adecuadas para el desarrollo hacer una propuesta de intervención porque nos interesa generar patrones de comportamiento resiliente aplicar una propuesta de intervención y evaluar ¿cuáles son las competencias que hemos visto que son más importantes trabajar en la comunidad universitaria? Tanto para estudiantes como para profesorado son estas primero y muy importante las cinco primeras son competencia social afrontamiento y resolución de problemas sentido del problema el propósito y las metas y futuro autonomía heritas que es el patrimonio y la herencia cultural además nosotros en nuestro estudio piloto por tener la especificidad de que sea en el área de actividad física de expresión corporal y demás queríamos trabajar la actividad física y deportiva con expresión corporal el autoconcepto la autoestima la empatía la regulación emocional la actua eficacia el optimismo el humor el trabajo en equipo y el liderazgo estos constructos son súper importante y son la base para el trabajo y para el desarrollo de una persona resiliente esto es todo lo que trabajamos aquí fijaros estuvimos una semana que fue un regalo la verdad en la que estuvieron implicados todos los compañeros del área como expertos cada uno en su materia y fue increíble tenía un vídeo del final pero está recogido en la página web que lo podéis ver trabajamos todo eso realmente no es complicado es fácil simplemente es darle ese matiz de trabajo pensando en las competencias resilientes hábitos saludables había charlas en la nutrición hábitos posturales y demás porque es muy importante como dice mi amiga Char y compañera y codirectora del proyecto por la mañana postura y sonrisa y ahí voy ¿no? a comerme el mundo conocimiento personal y dinámicas de grupo mucho hemos tenido claro que cuando trabajas con un grupo y el grupo funciona todo lo demás es muy fácil lo tenemos claro sobre todo en actividad física y deporte llevar un grupo humano pues tuvimos taller de risoterapia y sentido del humor la UNES entrar en resiliencias un entrenamiento cognitivo y de introspección a través de la danza como un taller Constance Movement tuvimos una sesión de trabajo con una compañía de danza de Granada que es vinculados que fue increíble que es una danza es una compañía de danza inclusiva en el cual hay personas con discapacidad intelectual y con con física son ciegos o ambliopes que ven poco tuvimos dos dos trabajos o dos sesiones de trabajo tres de Mir Fulnes y gimnasia interior tú también José muy importante el editarse cultural la introspección el saber de dónde vienes y dónde estás con un taller de flamenco condición física basada en la mejora de la fuerza que hemos visto que la fuerza te da calidad de vida y si si eres mejor como decíamos te sientes mejor deportes tradicionales y alternativos porque trabajan otros valores diferentes y vosotros lo sabéis aquellos que son más los más normales o los más clásicos como baloncesto fútbol que no quiere decir que no tengan un trabajo también bueno de resiliencia malabares para el trabajo de la perseverancia con nuestro compañero también y coping se creó un escape room resiliente específico para el trabajo de superación de trabajo en equipo de adversidad que fue también increíble por la profesora Ana Pérez este fue nuestro tentable ahí lo tenéis combinado estaba por bloques y lo que es importante es que la primera las primeras sesiones eran de dinámica de grupo de unir de unir al grupo y trabajar todas las capacidades y toda la base para que después el grupo fluyera de forma de forma de forma positiva ayudándonos etcétera ya tampoco quiero y pues bueno estos son los productos intelectuales un proyecto europeo es muy diferente a un proyecto de investigación yo he aprendido mucho también he fallado muchísimo porque es verdad que 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 es complicado porque al final no es investigar tener tus datos y se quedan para ti para sino que es al revés es dar todo lo que haces que se pueda compartir y me parece algo súper positivo pero hay que cambiar el chip también entonces ellos lo que te piden son productos intelectuales que todo el mundo pueda utilizar me parece muy bien para eso tenemos una buena subvención y esos son nuestros cuatro productos que os he dicho y que saldrán y que podréis utilizar el manual la página web que ahí la tenéis resuperes.eu la app resuperes que está en progres y está dentro también de la página web y la asignatura resuperes que saldrá y que aunque ya se está y algunos alumnos de aquí que están en el máster nuestro han podido ver que ya hay una serie de contenidos que hemos metido a nivel de posgrado a nivel de grado puede ser un poco más complicado pero lo vamos a intentar también y que hemos visto hasta ahora solo llevamos llevamos diez meses de proyecto once pero la verdad es que estos resultados tenía aquí un vídeo para que vierais pues la sensación y como como fluyó todo en Portugal y en España es un éxito a todos los niveles lo pueden decir los compañeros personal y profesional el alumnado se impacta mucho aparte trabajamos al uníxono profesorado y alumnado deja patente la necesidad de implementar dichas competencias en el currículum universitario carecemos de ello tanto el profesorado como los alumnos no sabemos abordar muchísimas veces situaciones del día a día que nos impiden por lo tanto avanzar en contenidos y en otro conocimiento las actividades derivadas de la actividad física expresión corporal arte, música todas las que tenemos son fundamentales para el desarrollo de la personalidad resiliente no en educación superior hablábamos el otro día discutiendo que desde la edad infantil que es clave y súper importante los estudios piloto que tenemos hasta ahora no es por llevarnos el agua a nuestro lado pero nos han demostrado que las personas que han realizado o realizan actividad física y deporte o aquellos estudiantes que están dentro del proyecto piloto y que van cambiando y que tienen contenidos relacionados con la actividad física y el deporte tienen poseen más adaptabilidad presentan mayores niveles y constructos resilientes y que nos sigáis en Facebook en Twitter que nos digáis todo lo que os parece bien y mal que estamos para intentar integrar en el proyecto todo lo que venga bien para el futuro para el desarrollo de estas competencias a nivel superior de educación superior y creo que ya tenía un vídeo y demás pero esta es una foto de una de las últimas actividades que nos mandó una alumna que ponía familia resuperes después de fijaros que bonito después de una de una sesión sobre el fado y la culturalidad teníamos que veis allí los dibujos al final todos expresar por medio del dibujo que había sentido con el fado con las diferentes formas de fado de expresión fue increíble y acabamos todos medio medio emocionados unidos y diciendo queremos más ¿no? pues muchas gracias y ahora me toca no podéis aplaudir si no sé si me he ido mucho de hora o no quería ahora esa segunda parte de de esta intervención de esta ponencia creo que es muy importante para mí sobre todo porque al final es lo que os decía ¿no? a lo mejor no hay que montar actividades tan grandes ni tan importantes para trabajar la resiliencia en el aula ¿no? y creo que una persona que da cuenta de ello y que lo hace día a día es José José tengo aquí un papel que tenía que leer no sé si lo leeré no sé si no me me emocionaré José José Luis Conde no sé si lo conocéis ¿lo conocéis? algunos sí algunos no es un profesor de nuestra área es el más antiguo es el más antiguo es un referente a todos los niveles en la actividad física en la educación física pero sobre todo a nivel de motricidad y en la educación infantil para mí es un placer poder presentar hoy a José porque bueno este año se jubila y queríamos hacerle algo también especial en el área evidentemente no va a hablarnos por ese motivo aunque también pero podríamos decir no es que viene a no viene a a darnos su punto de vista sobre cómo empezó cómo ha sido toda su carrera y qué ha influido en él todo lo que es su práctica de actividad física su docencia de educación física y su adherencia al deporte José nos presenta un libro que os aconsejo muy barato muy importante que os aconsejo que compréis por qué porque aparte de que por su forma de ser está totalmente donado a una ONG pues son experiencias de vida que creo que son muy importante y muy necesarias para todos para todos es de los primeros doctores en ciencias de la actividad física y deporte tanto que no lo pudo hacer en un programa de doctorado propio él es doctor por la universidad de Granada evidentemente departamento de psicología y lo hace en su pasión que es la motricidad y la educación infantil ¿qué puede avalar a José? no sé si sobre todo su trayectoria ¿cuántos han pasado alumnos José por ti? siete mil ocho mil alumnos que cada vez que llegan sobre todo en infantil dicen y José sus libros los podéis buscar de José Luis Conde son referentes a nivel nacional a nivel internacional ha estado en congresos a nivel nacional a nivel internacional porque son pioneros en la forma de tratar la actividad física en la forma de llevar la educación física a nivel de la educación infantil además José ha dedicado mucho mucho tiempo a causas humanitarias tanto a numerosas ONGs con la donación de sus derechos de autor de muchas de sus publicaciones casi todas la obtención de fondo a causas sociales a través del movimiento solidario y cooperativo con ferias de juguetes congresos actividades una de ellas que haremos en breve estamos montando y que ahora os contará y que espero que colaboreis José es licenciado en educación física por el antiguo INEF ahora facultad del deporte de ciencias del deporte es de la primera promoción ahora me decía Manolo hablando con él entrando me decía que nos hemos reunido este fin de semana 40 años después y hemos estado juntos y bueno eso me parece eso me parece resiliente increíble y necesario además nació en Granada además pero tiene bueno nació tiene una mezcla entre Cádiz Galicia y Granada pero es gaditano de nacimiento sobre todo sobre todo dedicar o destacar que sus conocimientos van hacia la pedagogía hacia la didáctica hacia la forma de enseñar ha sido atleta ha sido atleta casi toda su vida además ha sido entrenador de atletas de alto nivel y sobre todo destaco que los atletas han sido amigos que eso eso sí que es difícil que tu deportista al que le estás apretando las clavijas sea tu amigo quiero decir me gustaría enseñaros el despacho de José ¿verdad? pasaros por ahí porque lo que tiene colgado en las paredes son notas y notas y notas de agradecimiento detalles regalos que aunque no tengan mucho valor a nivel económico salen desde el corazón y creo que eso es lo que estábamos un poco hablando al final se os quedarán pocas cosas o los alumnos que habrán tenido José se os quedarán pocas cosas de que os digan el método o es que aquel profesor me enseñó los métodos didácticos no sé pero no miras que aquel profesor cuando yo llegué a clase se acercó a mí y me dijo ¿qué pasa hoy? vamos a trabajar de esta forma pues no vamos a hacer otra cosa porque no estamos preparados o ¿qué te pasa? creo que y al final nuestra vocación incluso va por ahí al final te gusta la materia o te gustan las actividades o lo que ha desarrollado alguien que para ti ha sido importante o quieres copiar su forma de actuar como os decía y ya por unir un poco lo que es el libro que nos viene también a presentar José la carrera ha sido compañera inseparable le ha apoyado en sus procesos emocionales y personales incondicionalmente sobre todo se ha volcado con gran humanidad y carácter autobibliográfico en el libro El don del correr que va a ser un placer hoy en su presentación y sin más preámbulos y sin nada más que deciros yo a nivel personal quería darle las gracias porque todo esto que estoy contando para el profesor Adrián Arnado también nos ha pasado a nosotros José ha sido una persona que en el departamento que sabéis como en todos los sitios como decía María Luisa también pues hay sus sus idas y venidas ¿no? ha sido una persona que lo que ha conseguido y lo que ha intentado siempre es calmar conciliar y trabajar para que todo funcione todo funcione bien y podamos seguir aprendiendo ¿no? de cada día a nivel personal eres un gran amigo y sobre todo me quedo con 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 todo el tiempo que hemos pasado juntos que seguiremos que nos quedan estos meses y muchos más pero que muchas gracias a nivel del área aunque después se reiterará y por compañeros pero que gracias por querer presentar el libro con nosotros y sin más que decir la palabra es tuya ahora me siento ya si quieres ahora te cambio ¿sabes? 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 bueno pues muchas gracias por las palabras ya casi no quedaba mucho que decir porque cuando hay amigos verdaderos cerca pues se dice todo y no hay que decir mucho más ¿no? bueno ¿por qué empiezo esta de mis últimas charlas también agradecer al al departamento al área especialmente a a su director a a sus secretarios pues haberme regalado este espacio un poco de despedida ya porque en junio termino mi actividad docente después de 35 años en esta en esta casa y que cuando yo entré por el primer día la catedrática que había de música me dijo ¿sabes cuánto llevo yo aquí? y le pregunté ¿cuánto? y me dice 20 años a mí eso me parecía una eternidad pues imaginaros casi el doble ya y y bueno pues lo que lo que voy a presentar aquí de forma lo más lo más directa y lo más profunda que pueda pues es mi trayectoria muy en los elementos que para mí me han devuelto a la vida y yo hace cinco cinco años sufrí un ictus preparando un campeonato con unos antiguos atletas de aquella época y fue una experiencia luego me tuvieron que operar de corazón de urgencia para que esa burbujita que golpeó mi cerebro y borró algunas memorias pues no no me dejase del todo inutilizado ¿no? y a raíz de esa experiencia pues tomé unas decisiones entre las que estaba pues disfrutar de ese día en que me dieron esa prórroga disfrutar de la vida todo lo todo lo posible y bueno hemos hablado mucho Mar y yo del programa que están haciendo tan y ver esas realidades que se están que se están materializando a mí me llena de gozo hace cinco años no más no se podía hablar en esta facultad de Mindfulness ni en ninguna facultad española que echaban cualquier propuesta cualquier idea un poco que nos hiciese ir a lo a lo profundo del ser nos la echaban enseguida por cierto y ver a Mar Chari y todos vosotros muchas universidades habiendo hecho estas cosas pues estando creando estas realidades pues me voy tranquilo contento y tranquilo pues ¿por qué la actividad física y el deporte? porque siempre ha habido un debate muy grande dentro de nuestras áreas de que si actividad física sí de que si deporte no yo he vivido intensamente las dos estas dos realidades tanto como docente como como atleta y entrenador de de alto rendimiento y creo que son perfectamente casables por lo menos en mi vida y en mi trayectoria personal y de crecimiento como persona han sido inseparables de hecho recuerdo un congreso que de los primeros congresos estaba mi amigo el catedrático Onofre y de las primeras conversaciones que tuvimos iba yo con un chándal después de un entrenamiento porque competía a los dos días y competía y estábamos ya en la celebración todo el mundo enchaquetado bien vestido y se me acercó y me dice este chándal no ha dado tiempo a cambiarte y le dije Onofre este chándal cuesta una pasta era era una era una vida luego hemos llegado a correr juntos y entrenar juntos en congresos internacionales y yo creo que desde lo que más hemos disfrutado y como personas más nos hemos llegado a a conocer y a y a y a y a querer y a respetar nuestros trabajos y nuestras trayectorias diferentes porque cada uno la vida le va marcando un camino la mía ha sido más volcarme en determinadas parcelas como es que ha comentado Omar y cada uno tenemos pues unas cosas que hacer diferentes bueno el don ¿a qué llamo yo el don? yo llamo el don no a lo que uno viene con facilidad de hacer sino lo que uno ama hacer lo que uno y por eso y al hacerle bien se convierte en un don con lo cual por eso se llama el libro del don del correr porque no es algo que solo pueda realizar quienes corren bien o quienes realizan un deporte bien sino quienes aman hacer lo que hagan se les dé bien se les dé regular o se les dé mal no importa y bueno una de las cosas que que también he aprendido después de muchos momentos porque muchas de estas prácticas de las que ha hablado Omar yo las he integrado en ese resucitare que yo le llamo pues son prácticas que cuando me dijeron se te ha acabado esto paseitos cortos cinco minutitos al día y cuando el corazón se te dispare a sentarse y tranquilitos recuerdo que con 17 años tuve un episodio que había olvidado hasta que me puse a escribir el libro de que ya me habían detectado un problema cardíaco pero yo lo borré de la cabeza yo salí de esa consulta y recuerdo que después de sufrir el impacto vivía en Madrid y me dijo la vida tienes dos decisiones que tomar o te hundes con esto o o te elevas con esto y yo pues después de haber de haberme emocionado un rato de haber llorado en aquel autobús decidí ir a pedir otra otra opinión me habían dicho también que vida tranquilita que tenía un una avería en el motor y que yo desde ese día en que decidí hacer otra cosa pues he podido hacer todo lo que he hecho hasta llegar a ser atleta nunca pude ser un atleta de élite porque ya me dijeron buenos amigos médicos que me me llevaron y me cuidaron y me echaban el ojo que que podría ser que era un tenía corazón de Fórmula 1 pero con una rueda pinchada y que nunca iba a poder ser pues un atleta de élite pero que si me gustaba correr por aquellos circuitos donde corrían los 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 Fórmula 1 pues que podría ir y de hecho pues así así fue bueno y ¿cómo es? ¿qué es el libro? pues es un libro autobiográfico como ha dicho Mar de superación personal de autoayuda explico mi experiencia vital desde que me dicen no esto no es tu tu camino y yo decir no este es mi camino porque es con el que vibro y porque fue a través del atletismo la primera vez que el corazón se me puso a mil no sé si os ha pasado con algún deporte que estáis viéndolo de pequeños y de repente no sabéis por qué se os pone el corazón ya había visto muchos deportes había practicado otros pero esos atletas que ya muchos solo reconocemos los que somos antiguos algunos de los que estamos aquí como era Said Agüita o Ichan El Guerrú y algunos otros como González Abascal y tal pues a mí me ponían muy nervioso cada vez que los y muy y muy excitado y con mucha motivación ¿no? y de hecho viendo una olimpiada y viendo ganar un 5.000 fue cuando me planté por primera vez en un asfalto porque casi no había pistas de tartán y con unas zapatillas paredes de lona que pesaban 4 kilos cada una pues empecé a hacer a probarme en esas distancias ¿no? y que es parte luego del proyecto que vamos a hacer bueno aquí una cita de una de las primeras reflexiones que he escuchado y que he leído a veces de algunos teóricos de la de la investigación que dicen que no estamos hechos para correr yo creo que estamos hechos para lo que nos apetezca hacer y de hecho aquí estamos y algunos pues con muchos años incluso más que yo pues que siguen actividad física siguen corriendo y cuando les dejan competir pues nos tiramos al ruedo y bueno a raíz de esta situación que os he contado empieza mi periplo y empieza con una inmensa conexión con la naturaleza ¿no? que es la que me ha sacado de esta del hoyo tanto casi físico y aquí fue a dar fe mi mujer que presenció una de esas despedidas con vuelta y fue a través del vínculo con la naturaleza y haciendo una serie de cosas como pude pude recuperarme ¿no? y estar hoy pues aquí feliz de estar la breve historia de este de este camino aunque ya he adelantado muchas cosas es la primera la que establece la de los vínculos ¿no? en un deporte tan individual tan competitivo como hemos hecho piña como hemos hecho vínculo como nos hemos apoyado como los que éramos inferiores siempre apoyábamos a los que podían ir a campeonatos bien de España europeos o o casarse y enganchar alguna olimpiada en aquella época éramos ese grupo de atletas que hasta mayo estábamos en ranking nacional entre los 10 primeros y a partir de mayo por efectos de imaginé imaginaréis ¿de qué? del doping pues nos pasaban ¿no? pero yo no permitía que ningún atleta se do pase eso era uno de los preceptos de entrenar conmigo que estaba prohibido terminantemente hacer uso de sustancias que no fuesen nuestras propias nuestra propia bioquímica entonces siempre he dicho muchas veces no os preocupéis que nosotros hemos llegado a ser campeones de Europa de no dopados porque teníamos unos marcones gente que corría 800 metros holgadamente por debajo de de uno 48 segundos que ya es correr ¿no? sin de forma de forma natural y bueno y vamos a ver pues un poquito de estas virtudes rápidamente ya os he hablado de los dos médicos que te dan dos visiones de tu destino muy diferentes y tú tomas una decisión así que no hagáis mucho caso aquellos médicos que os digan o que os vaticinen cuánto os dan de plazo para nada porque cada uno crea su realidad y en este sentido yo soy un ejemplo claro de esa realidad al no oír al no oír esto y la segunda vez que no hice caso que ya si me habían advertido de no de no volver nunca más a a correr fue entre una depresión profunda estuve 11 meses como un caballo que está preparando un campeonato y lo meten en una cuadra y te dicen aquí en uno por uno tranquilito y casi un año y pues en esa situación en ese reflexionar vuelvo a tomar otra vez la decisión y gracias a un a una tarde en que me prepararon mis amigos y mi pareja una encerrona de llevarme al cine a ver una película de un maratoniano que me lo meten en un ya con setenta y pico años campeón de de maratón lo meten en una residencia de anciana de ancianos junto con su mujer y ahí vuelve otra vez a correr y se presenta a un maraton una película deliciosa y en esa película que no paré de llorar al salir le dije a mi mujer que iba a empezar a correr otra vez y que prefería morirme en un olivar que morirme en un sofá deprimido y esa fue la decisión a raíz de ahí pues volvimos a comprar zapatillas nuevas vestuario nuevo y un buen día pues me tiré al me tiré al monte y dije ve primer día fueron cuatro minutos con unas taquicardias tremendas estuve un año con arritmia taquicardia el corazón hacía lo que le daba la gana me bajaba a treinta y pico me subía a ciento setenta y pico ciento ochenta sentado pero en esa disponibilidad de haber tomado esa opción pues y haberme vinculado con esas personas otro grupo de amigos entre los que están aquí en esa depresión me un viernes me llamaron tienes que ir al centro de una de las mejores personas aquí en Granada de hecho hay una cátedra de Mindfulness creada en la universidad y me obligaron a ir nueve semanas todos los viernes a a trabajar con Mindfulness y gracias a a esta psicóloga y tal es decir tengo que agradecer que estos amigos me pagaron el curso entero por lo cual me obligaron a ir cuando yo en ese momento no quería salir del sofá y fue algo que les estaré siempre agradeciendo luego los vínculos con los atletas como os he dicho y el vínculo que he tenido siempre hermosísimo con mi hijo Pablo que también ha volado siguiendo el ejemplo de su padre en su día a Canadá y lo tengo un poquito lejos lo he hecho mucho menos pero lo he traído para que veáis que esta pulguita tiene ya 21 años y está hecho todo todo un toro un toro bueno como os he dicho siempre nos hemos ayudado aquí tenéis uno de los atletas Jesús Gómez se llama como el ochocentista precisamente ahora digo que ha venido aquí otra vez un clon tuyo este atleta bajaba de de uno cuarenta y siete en ochocientos metros y nosotros que éramos más normalitos pues éramos los que tirábamos de él hasta el trescientos hasta el quinientos hasta donde podíamos porque para nosotros ochocientos para nosotros un trescientos estábamos ya ya vendidos estos son con otro este es Alfonso Valero que es profesor de la Universidad de Murcia otro grandísimo atleta de una distancia un poquito más un poco superior y muy buen atleta de 1500 y otro crack bueno y aquí la vinculación con los con los animales yo he tenido una grandísima vinculación con un perro labrador con el que viví quince años no os dejéis con las nuevas leyes animalistas que nos quiten a los animales de mascota de en medio parece que es una perversa pretensión hay que tener mucho cuidado con con ello dificultando cada vez más la convivencia de unos seres que tienen un amor infinito hacia el ser humano yo muchas veces he dicho bromeando nunca he visto un ser vivo que se ponga tan contento cuanto más tarde llegas a casa entonces es una cosa que dices alucinante y voy a leeros unas cositas que que deduje de de esa convivencia tantos años con 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 Leo decía que cuando los seres queridos lleguen a casa corre siempre a saludar cosas que me enseñó Leo nunca dejes pasar una oportunidad para ir a pasear permítete la experiencia del aire fresco y del viento corre salte y juega diario deja que la gente te toque evita morder cuando solo con un gruñido puede ser suficiente pide con amor y confianza en días cálidos acuéstate sobre la hierba y contempla tranquilo el horizonte busca siempre los mejores rincones para relajarte y nunca olvides cuando alguien tenga un mal día sentarte cerca de él quedarte en silencio y suavemente hacerle ver y que perciba que estás ahí por si te necesitara pues este era mi perro mi compañero de entreno infatigable que en los peores momentos siempre venía con su correa a decir vámonos al campito y me sacaba de todos los problemas que tenía todos los que habéis tenido perros o tenéis perros sabéis de qué estoy hablando además de los beneficios que no vamos a entrar en ellos cuando me dicen que se ha acabado volver a hacer ejercicio enseguida me pongo las pilas y además de lo que veis ahí de todos los beneficios ya súper estudiados a nivel de las endorfinas la dopamina la adrenalina la citricolina la serotonina de cómo influye positivamente en los estados en los estados de ánimo y en la salud y en el fortalecimiento del sistema inmune que eso era mi obsesión cómo fortalezco el sistema inmune cómo recupero toda una masa muscular que había perdido absolutamente me quedé en hueso el pellejo y poco más cómo se podía recuperar todo eso además con un ánimo que te estaba llevando hacia un lado incorrecto y lo se descubrieron algo que era que era importante que eran las BDNF que son los Brain Delivered Neurotrophic Factors que son que estimulan la formación de las neuronas y la creación de nuevas sinapsis entonces esto es lo último que se está que se está investigando y que casualmente es la misma es el mismo factor que se moviliza con la meditación que fue otra de las de las herramientas que empecé a utilizar y con las prácticas respiratorias que soy también un forofo de no sé si conocéis a Wim Hof llevo practicando las prácticas respiratorias en meditación de Wim Hof y otros expertos en fisiólogos en respiración y no he encontrado una meditación más potente para una para mí que soy muy activo y que a lo mejor sentarme ahí en determinada postura en silencio me resulta más incómodo que hacer este tipo de respiraciones el buen alimento busqué 30 los 30 mejores nutrientes que a mí me fuesen bien me puse en contacto con una médico naturista experta en nutrición tuvimos tuvimos varias entrevistas y me dijo qué era lo que empezamos a probar qué cosas o sea con 30 cosas que te alimentes como mucho no necesitas otra alimentación otro suplemento porque estos son super alimentos y entonces he ido combinando unos y otros y gracias a eso sin hacer tampoco muchas pesas porque así como mi hijo es un enamorado de los gimnasios y las pesas yo soy enamorado de la naturaleza y de y la fuerza me cuesta aunque me insisten mis amigos con esto de la celestencia pero ahí me peleo pero ahí ahí estoy la alimentación pues me ha hecho recuperar también mucha musculación y siguiendo diferentes médicos y doctores como el doctor Carmelo Vizcarra excelente médico y humanista por cierto hubo cosas que me llamaron la atención de cuando fui a conferencias suyas o las escuché como cuando no doy de comer al cuerpo los órganos superiores se alimentan lo más sutil de energía que es la luz entonces empecé a investigar bueno la luz alimenta si la luz alimenta las plantas a través de los procesos que que conocéis de fotosíntesis como nos alimentamos nosotros o podemos alimentarnos de otras cosas que no sean el alimento puede un semiayuno alimentarnos y así llegué a los semiayunos activando los procesos de autofagia y a la dieta cetogénica que una dieta revolucionaria donde da más importancia a las a las a las grasas a las grasas saludables de lo que jamás se le había dado y casi un 70% contra un 10 de las proteínas y un 15 y como tampoco soy he sido vegetariano muchos años pues esto era un poquito la salvación y doy fe que que me ayuda a muscular ¿no? a recuperar esa masa muscular que que perdí bueno aquí estos procesos de 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 la autofagia he cogido algunas ideas no voy a entrar ahora tampoco detenerme mucho en ellas ¿no? es como es un comerse a sí mismos tomar aquellas partes de la proteína y y que no son útiles y comerse y eso se activa después de procesos de semiayuno de 14 16 horas de esta manera pues opté por acabar la última ingesta a las 8 de la tarde y no comer hasta el día siguiente a mediodía solo beber pues igual un té una infusión algunas veces un café cuando hacía falta pero el cuerpo en 4 días se desengancha de esa necesidad y y los beneficios de los semiayunos os aconsejo a todo el mundo así como las técnicas respiratorias que os he dicho porque el cómo se regeneran las células y cómo se invierte los procesos de envejecimiento pues son absolutamente alucinantes yo no daba crédito y y yo no lo sé pero cada cada vez me jubilo este año pero cada vez me encuentro mejor y yo creo que tiene que ver mucho pues esta también disciplina ¿no? un poco que también me la dio el deporte y la dieta cetogénica pues que tampoco vamos a a entrar mucho en ellas que habla con esos de sus porcentajes y luego pues casualmente también conocí a un a un yogui que vino a Granada hindú que se alimentaba tenía seguimiento médico para pillarle la trampa pero era capaz de alimentarse del del sol y era y empecé a investigar sobre qué pasaba si mirábamos al sol en determinados momentos del día como justo en el amanecer o antes de que el sol se ponga y hay una serie de reacciones bioquímicas de la melanina que hace una serie de funciones que estáis viendo ahí con los glóbulos rojos que lo separan y que permiten por cargas eléctricas permiten una mejor fluidez de la sangre ¿no? en esos momentos donde hay tanto trombo tanta inflamación por tantas cosas que algún día supongo que sabremos a qué se deben y por quién y quién o qué cosas se han producido pues hay remedios ¿no? como el de la dieta que os he comentado el de mirar al sol en progresivamente hay maneras de seguirlo no os aventuro que empecéis a hacerlo así sin hacer una secuencia de segundos ir subiendo hasta hasta poder mirarlo sin problema en esas horas hasta dos minutos que es lo que yo lo miro para hacer toda esta activación y toda esta fotosíntesis que no es tal en nosotros pero que es sin intermediarios es captar la luz del sol y alimentarte de alimentarte de ella y hay mucha literatura científica que avalan esta estatus y en las virtudes en la naturaleza pues ¿qué vamos a decir? yo me me agarré a ella una lapa fue también a raíz de una experiencia de un amigo mío coaching de coaching de medio natural que me llevó a grabarle una rehabilitación de una chica militar que había sufrido una caída en un barranco era de los cuerpos de seguridad y que se había quedado tetraplégica y como la naturaleza estaba recuperando algunas de sus funciones y yo creo ese día cuando vi esa situación dije si esta mujer está luchando por la vida yo ahí me tiré del sofá y me tiré a los olivos digo si esta mujer está luchando con 30 años que tenía yo mañana estoy por 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 honor estoy haciendo lo mismo y estoy saliendo a hacer ejercicio ¿vale? empecé a investigar qué que producía la naturaleza porque eso que dicen que la naturaleza cura que la playa cura hay una serie de explicaciones fisiológicas que ya hace años era que es bueno y ahora pues ya están absolutamente estudiadas ¿no? entonces hay mucha investigación aquí en el libro está más detallado todo todo lo que estoy hablando pero por ir un poquito más rápido descalzarse a mí me preguntan ¿cómo desinflamas lo más rápido los procesos inflamatorios ahora? para mí es tomar tierra la toma de tierra y y andar lo más posible o cuando si no se puede andar por lo menos descalzarnos y tomar tierra porque en esa toma de tierra se activan procesos bioquímicos de toda índole ¿no? no solo por contacto de las plantas que sabéis que tiene muchos centros nerviosos vinculados a distintos órganos del cuerpo sino que se pueden activar en esa toma de tierra muy beneficiosamente y os he puesto aquí el nombre del documental que es sobre Ertin de Grandes que hay un documental de 15 minutos que utilizo mucho con los alumnos para convencerles de que no es un cuento mío y hay otro documental de una hora extendido subtitulado español que no tiene desperdicio soy otro de los que en cuanto puedo me retiro un poco incluso cuando vengo aquí en algún rinconcito y me pongo un rato a tocar descalzo ¿vale? bueno ¿por qué meditar? pues aquí tenéis un montón de acciones y funciones que ya están más que investigadas y que hay muchos trabajos en esta cátedra de resultados interesantes ¿no? de activación de regiones frontales aumento del grosor cortical la reducción de la de la acmígdala que cuanto más se medite más tiempo se medita más se reduce esta esta región está asociada con el miedo y con las emociones estimulación del hipocampo que se relaciona con aprendizaje y memoria estimulación de la unión temporoparietal que regula la perspectiva la empatía y la compasión una serie muchísimas funciones que meditar pues te puede llevar y yo actualmente pues cuando salgo a andar y luego correr cuando el día me lo permite pues lo que utilizo mucho son las paradas entre estímulos porque el factor que os he citado antes se activa en ejercicios de media y media intensidad media alta intensidad y y y con los procesos y la autofagia también con ese tipo con ese tipo de estímulo entonces pues fijaros la cantidad de descubrimientos que ya lo sabían muchas practicantes y muchas personas muchos cientos de años atrás pero que era la ciencia y es por lo que se ha respetado ese espacio del mindfulness en la academia gracias a la investigación que empezó en Estados Unidos entonces y que ha ido yendo a otros países y bueno ya para terminar pues yo he tenido maestros yo siempre digo no dejéis nunca de tener maestros yo descubrí a mi mejor maestra muchos años después de ser doctor acto con laura y siempre va a haber gente que os puede enseñar que os puede orientar y que os puede y que os puede que os puede llevar volver a a reconducir un sentido de de la vida y una de los preceptos de las que me obligó era a 10-15 minutos de humor todos los días podéis imaginaros una depresión profunda si lo habéis tenido la gracia que os puede hacer nada ni nadie ni ningún chiste ni ningún cómico y yo me tiré como un mes digo donde está la gracia de José Mota donde está la gracia de los monacos donde está la gracia de este del comandante Lara o de mil cómicos que me me obligaba a ver todos los días también esto que habéis dicho me ha encantado porque hay en neurociencia mucha investigación ahora de que la actitud corporal va por delante no por detrás no es estoy deprimido y por eso tengo el cuerpo en una actitud postural sino mental o sea que la estructura determina la función por lo cual a mí eso me ha siempre aunque me duela a ver las caderas de tanto impacto y las rodillas como nos pasa ya a algunos pero disimulo todo lo posible ¿no? y sigo y sigo y y bueno pues quería cerrar había traído un vídeo que no sé si da tiempo ya para cerrar bueno y termino con la primera frase ¿no? la vida es una ilusión así que cuando vaya bien ilusionaos porque fijaros el doble sentido del término ilusión ilusión algo mágico algo que no existe e ilusionarse de estar alegre entonces cuando vaya bien ilusionaos y cuando vaya mal no preocuparos porque esta vida y yo que he estado en el otro lado os puedo decir que es una ilusión así que cada uno que se haga la mejor película os invito a que a que nos hagamos la mejor película la mejor creación para vivir lo más lo más felices que podamos y si queremos dos minutos dura y con esto pues me despido y agradezco vuestra atención y la paciencia también aunque se haya demorado un poquito gracias aplausos Gracias. 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 Pues pasamos ahora, gracias, Miguel del Departamento de la Vida y los compañeros. Tendremos otra despedida y si queréis podemos dar paso a la mesa de la mesa, porque perdonad por el tema del ordenador.